¡Suscríbete al canal! Les invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo contenido para el canal. Bueno mi gente, la bichota Karol G se encontraba en concierto donde varios fans gritaban el nombre del artista Anuel AA. ¿Y qué pasa mi gente? La reacción de la bichota Karol G fue dedicándole una canción a su expareja Anuel AA. Donde claramente quiso dejar dicho mi gente que quiere volver con el artista Anuel AA. Ya que cantó una canción muy famosa de ella que es titulada como Provenza. Que muchos la titulan y la sitúan como una canción para el artista Anuel AA. Pero eso yo creo que ustedes me lo dejen en la caja de los comentarios. Su opinión mi gente de este tema que le estamos hablando ahora mismo. Y veamos aquí este pequeño video.